Busquemos Voy a tratar de hacer un buen partido Como siempre trato, pero a veces se puede y a veces no se puede Todavía no me encuentra nada Tio Conociente Tiritismo Los Así No encontró a nadie, se ha dado un partido nulo. Me dice que tengo problemas de internet yo, creo que no. Busquemos otro. Bueno, ya me salió Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay. Vale. No viene a nadie con Uruguay, ahora vienen a elegir Uruguay. No digo una, eh. No digo una, amigos. Va a jugar Lodeiro. Lodeiro rinde más como media punta, un 77. Muy buenas, ha entrado alguien. Ya se está agradeciendo. La de la izquierda, Martín Cáceres, que se fue para el Southampton. A la primer list que fue el Uruguayo ese. Vamos a ver los puntos que tiene. Nesset Nats. 859 puntos, ostia que es bueno. Ostia que es bueno, eh. Pinta muy bien un chaval este. Tiene muchos puntos. Este de Uruguay es novato, pero tiene muchos puntos. Me tengo un poco de miedo, eh. Me tengo un poco de miedo, eh. Me tengo un poco, un pelín de miedo. Los preliminares terminen. En el césped estarán Uruguay y Uruguay. Uruguay, Uruguay. Yo soy los blancos, eh. Uruguay es de la camiseta blanca, soy. Hola, Carlos. Hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí. No, ya la regalé, ya la regalé. Molera. Molera, de nuevo. falta 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 de jiménez ahí de la presión Nicolás Lodeiro la juega el largo Godín que vino, dio y venció pueden tener una buena ocasión intenta superar la defensa por bajo hacia atrás salimos como podamos intenta colar ese balón gol de Uruguay la puta madre me dan clavado con mucha cabeza, el rival por el contrario se ha hecho un lío, ya no sabía por dónde va a venir la jugada golazo de equipo, gran tanto del Uruguay número de caballi y tiene que haber marcado otra vez pues el de siempre, el de siempre gran inyección de moral para su equipo una lección de juego combinativo busca una fisura en la línea defensiva prueba el pase al hueco con toda la intención que olazo tío que olazo en el palmo de tu miras subirá al marcador están en un claro momento de inspiración el mérito de la jugada, todo el mérito de que darlo a ese tremendo pase es que no perdona, eh no iba a desaprovechar ese envío para Cabani se colocan dos arriba en fin, con el 1-0 podía pasar de todo pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador busca los hombres de delante una exhibición de toque espectáculo para la grada pase a la banda izquierda aprovecha el hueco en la banda Álvaro Pereira la cuelga Cáceres ha estado atento y corta la jugada Nicolás Lodeiro vamos, dos cero perdimos primera mitad y una vez sola se indica el inicio del segundo tiempo el objetivo para mí sería marcar un gol tempranero que descolocara al rival y a partir de ahí ya pues intenta remontar si no, si no va a ser difícil ojo, tampoco vamos a concentrarnos también es verdad hay que marcar como sea el resto ya veremos balón raso al hueco que jugada la puta madre la brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro una definición de crack el partido próximo metí un gol ahí caballo la defensa consigue despejar una defensa de lo más terrible de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa la desliza a través de la defensa han desperdiciado un buen contraataque necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo no ha tenido suerte con esa pelota en profundidad se le quedó corto ese balón la mirada que le ha soltado a su compañero un balón templado buen pase en profundidad recibe el balón a ver que inventa ahora Luis Suárez ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón pero la jugada se ha quedado en eso todo lo que se me lleva esto no está de puta madre un balón raso al hueco un balón raso al hueco Luis Suárez ha visto muy bien ese pase en profundidad pero le ha faltado un poco para armar el disparo pero que muy bien jugado les ha sacado de apuros teniendo superioridad numérica pero aún así no lo han aprovechado intenta colar ese balón y luego ha ganado de otra forma en este partido que golón que golón muy bien chaval parece que no se conforman con la ventaja es imposible con bueno el primer partido un desastre un desastre la mayor parte del partido han estado persiguiendo sombras nunca tuvieron la pelota seguro pero segurísimo que el entrenador les va a leer la cartilla del vestuario ha faltado fortuna sí pero ha habido desajustes en las líneas que tocará corregir para que no se repita bueno vamos a buscar otro vamos a ir por otro vamos a jugar otro partido más me han humillado este partido me han humillado feamente no puede ser nada también tenía 800 puntos 859 puntos saco 8 6-0 a ver lleva Países Bajos me gusta vamos Alvarito González está bajo no como bajo al Cebolla el Cebolla Rodríguez ahí 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 a cuántos puntitos tiene este saco saco 8-6-0 los puntos que tiene una novato 32 puntos no tiene ningún partido ganado va muy va muy mal va muy mal pero muy mal muy mal va va viniendo a gente de a poquito el primer partido me han humillado freamente espero ahora remontar el partido remontarlo no no está con ni comentado quiero saludar y dar la bienvenida a todos los espectadores que nos siguen Uruguay y Holanda Países Bajos ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo dentro de muy poco en el césped estarán Uruguay y Países Bajos gol que gran momento para marcar aprovechado muy bien el espacio primera jugada del partido y ya cae un golcito jugador Luis Suárez ya veo a Cavani y Cavani con total sensibilidad a ver el primer tanto la pone desde atrás han defendido un vuelto a través de la defensa para donde el portero holandés para donde auténtico para donde también la tira al medio Cavani no me voy a meter con Cavani que ha metido un gole no me voy a decir nada en este caso que bien la ha peleado se ha quedado con la pelota un pase realmente fuerte hacia arriba para que le va a él musler el portero del garata estará ahí no sé si si está ahí o no ese balón va a ser peligro peligro cada vez despeja sin contemplaciones a decir aprieta para irse bajo ahora a ver quien aparece para recibirla necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo busca una fisura en la línea defensiva la defensa rechaza el balón ha interceptado el pase eso es saque lateral ha puesto la pausa el compañero está en estrategia no sé qué están haciendo la pela los cambios que quiera este tiene que ser mi partido cambios cambios ya que tiene que tiene que tiene balón el pase al hueco con toda la intención Luis Suárez el pescador si si estuvo muy rápido pero la verdad es que al final le hizo un regalo pero qué difícil y ingrato es ser portero muchas veces y fíjate un fallo y hasta gol es que no ha conseguido atajar la pelota y la han mandado al fondo de la red deben remontar bueno vamos allá comienza la segunda mitad bruma la juega rápido intenta superar la defensa por abajo aprovecha el hueco en la banda un llegaría a eso y un terapé en el 9 suerte para el portero la pelota ha sido fuera porque no llegaba ni loco luis suárez mete la sexta supera la defensa y avanza ha sido una buena cabalgada con toda la intención pero la defensa ha estado lista se ha quedado sin espacio lo que es el tercero un gol suma y sigue jugada que pare la brecha es ya de tres goles que dejan casi sentenciado el encuentro es imposible parar eso hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota es perfecta medición de los tiempos y precisión sobre todo precisión de un disparo impecable el partido prosigue con el marcador de 3-0 vamos luis suárez vamos cuando el sol Tiene que probar algo distinto para llegar arriba y anjúndela mala, mala definición Prueba el pase al hueco Con toda la intención Va a devolverse al Luis Suárez No pudo ser Busca una fisura en la línea defensiva Buen balón al área Oh, qué pena Blind Pase a la banda izquierda Balón templado La defensa cumple Y aleja el peligro Pelotazo en largo Nada es como darse de cabeza Contra un muro Prueba el pase al hueco Con toda la intención Afelai Gran juego de toque El pase es bueno La ocasión está ahí Vamos a ver La defensa Quita justo 3-0 El primero se partió 4-0 Este 3-0 se gana No siempre se tiene que ganar tampoco El marcaje excelente Los delanteros ayudaron en las coberturas Y el centro del campo Fue una exhibición de creatividad Uruguay Tiene un equipo con jugadores Que corren bien con la pelota Eso es muy importante Correr bien con el balón Ser veloces Y le han sacado provecho a ellos Y por eso han ganado el partido El último creo Y me voy a dormir amigos Vamos a jugar otro Muchas gracias por estar leyéndome Este directo A los que están aquí dentro Encuentres chaval 500 puntos tengo ahora Me toca con un revólver Revólver 13 Este no me suena Pero bueno A ver que pasa aquí A ver donde saqué Selección me toca ahora Alemania Me gusta Alemania Me tengo fe Me tengo fe Vecino Que no juegue Fue alguien juega Ja Están todos embajonados Que fue lo de aire un poquito ahí Ahora cuántos puntos tiene el revólver 720 puntos Va No pasa nada Va Está fuerte Pero No como Uruguay Bienvenidos todos Estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto En cuanto se den por concluidas Todas las formalidades Se enfrentan Alemania Y Uruguay Soy Carlos Martínez Y conmigo está un auténtico experto Julio Maldonado Maldini En efecto Carlos Ya se respira No veo la hora de que empiece a rodar la pelota Julio Sé que resulta difícil decantarse por una estrella Ante todo este firmamento Pero si tuvieras que quedarte con una ¿Quién sería? Bueno Mesut Ozil Muchos dicen que es muy irregular Es verdad Pero Cuando está inspirado Es uno de los mejores pasadores del mundo Sin duda Con esa zurda que tiene Es un futbolista De los que da gusto Para jugar El alemán Mesut Ozil Sí También apostaría por él Y seguro que la función piense igual Cavani Estupenda la presión defensiva Han acabado por forzar un error Antes de que las cosas pudiesen ponérseles Más feas de lo que estaban Dentro de Drassler Nada No hay movimiento Saque de puerta Va llegando con peligro A poquito Y a poquito Prueba el pase al hueco Con toda la intención Parece que sí Que hay contacto Que mal Que mal Estuve ahí Bien Va a ser Pero él Se ha ocupado De anularlas todas Balón templado El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada Tenía mucho peligro Busca destino Intenta superar la defensa Por bajo Buen corte Ha conseguido pararlo en seco Consigue salir Balón directo a la banda Arriba Y De un cabezazo De Schuller De alemán Porque fue en el boludo De Dortmund Cuando fue el alemán Juega No milita en ningún país Que bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Sale de la presión Está mirando la portería Se va a atrever Que gran disparo Vamos caballi Bien caballi Bien caballi Buen intento Intenta colar ese balón Y la juega la banda El centro es despejado Mesutotil Pelotazo en largo Hacia adelante Álvaro González Bien Alvarito Bien Alvarito No se puede No se puede Falta juez Aprovecha el hueco En la banda Lanza un tiro raso Despeja como puede Pasa hacia el costado Bien Martín Cacerae Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados Les va a venir bien al descanso Si les ha gustado el video Dale like Lo que publica el canal Y que no lo están Oh que pena Que pena Es evidente que nos gusta la victoria La desliza a través de la defensa Abre el juego a la banda Desde ahí puede entrar Álvaro González La banda en largo Balón raso al hueco Busca una fisura En la línea defensiva La desliza a través de la defensa Ojo que la ha pinchado Gol de mano Gol de Alemania Una combinación magnífica Entre los dos Queda claro que se complementan perfectamente Reanudamos el encuentro Con 1-0 Bueno esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces Acuda el rejate de su equipo Cuando más lo necesita Un goleador es esto Parece que sí Que hay contacto Saque de esquina Para Alemania Está colocado junto al banderín Sus compañeros esperan Godin Pone paz Y después Gloria Que pena De no pase el suelo Y realice labores defensivas Los equipos suelen defender Cada vez más arriba Así que es bastante habitual Ver ese tipo de jugadas Se me pone muy difícil Para remontar Todo el medio Se le va buscando El remate El defensor ha estado atento Para sacar la pelota Entre los tres palos Menos mal Palón al carril Ocasión de disparo Pase a la banda izquierda Penalti 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 Me tiré bien Me tiré bien Me tiré bien colchón de dos tantos para arriba tiene que probar algo distinto para llegar arriba nada es como darse de cabeza contra un muro no 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 mejor la tercera alemania cuando sentencia el partido Intenta superar la defensa por bajo Mesutokil Se va arriba Va a partir la pierna Aprovecha el hueco en la banda Va a golpear La manda lejos Y no se complica Y la juega la banda Bueno, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó el partido Acaba de perder la guerra de Uruguay La guerra de Winner Muchas gracias por estar viendo este partido Han abusado tal vez de los balones colgados desde las bandas Dale al like si les gustó el video Y pueden suscribirse que es totalmente gratuito Que voy haciendo también más videos no solamente de fútbol No tengo más juegos también para compartir Ahora sí que estoy eliminado Si mene, tarjeta Tenía más puntos que yo Llega una diferencia de 200 puntos Posición 58 De 141 tíos que hay No está mal Ah, cuánta gente hay con Uruguay Voy a ver mi posición Voy cuarto de 5 Va Bueno amigos Voy a tratar de jugar un partido en my club No, el campeón de las selecciones Esto se ha acabado Muy buenas amigos Nos estamos viendo en el próximo video Chau, 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 chau Chau, chau Gracias.